Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quedaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad no te caminaré Pues tú siempre vas conmigo El palabra dice Que no hay un sol que tú hayas separado Eres más para el hambriento necesitado El iglesia nunca, nunca ha faltado Pero tú no eres más fallado Tú no te perdés Tú no estás bien Tu lujo es fácil, liberas tu barca Te entrego mi vida y mi alabanza Es tú, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino es toda la razón para la temporada La razón para la temporada Pero dice que tú hoy es el clavo del quebrantado Cuando ya la entras nos fuimos sanados Sobre todo el que me da tu barca Y mi vida está en tu mano Yo no puedo hablar Y sin suerte en la cruz Queremos salvarlo Y perdóname así de dimes de pecados Pero no te seremos sanados ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!